En más información, la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros pues continúa aplicando la bonificación de dos meses de facturización a los usuarios de cuota fija en giro doméstico que pagan por adelantado su consumo de agua potable y drenaje sanitario correspondiente al año 2012. De acuerdo con este programa y con la finalidad de apoyar la economía familiar, los usuarios con tarifa residencial o doméstica tienen la oportunidad de ahorrarse dos meses del 2012 si pagan durante el mes de noviembre, todavía está a tiempo en este mes y pues también se informó oportunamente que la Junta de Aguas y Drenaje a través de sugerencia comercial inició este mes con dicha promoción y estará vigente hasta el próximo día 30, por lo que invito a los usuarios a que se acerquen a cualquiera de los cuatro módulos de atención en las plantas potabilizadoras 1 y 2 y en la calle Emilio Carranza número 920 de la colonia Moderna y en las avenidas Puerto Rico y Virgilio Garza Ruiz y de la colonia Puerto Rico respectivamente. En el caso de los jubilados y pensionados, su pago anual será desde 775 pesos por 30 metros cúbicos de consumo mensual ya que con los dos meses de bonificación, de acuerdo con la tabla autorizada por el consejo de administración, se llevará a cabo este pago anual de 775 pesos. Le pedimos de la manera